Y yo hago esto por razones más allá de la razón, por corazones que volarán en nuestro caparazón por los aires. Sí, vamos a bailar por los aires como los niños perdidos, adiós, más maduros que los adultos que no saben seguirnos y quieren violar al sol, volar a nuestro sol interno, encadenarnos al infierno y hacernos un solar, dejarnos secos en la barra de un bar y preguntar ¿A qué vas a tomar? Y contestar, un vaso de agua para regar mi lucidez. Lucifer me engañó a su fragua y no habrá segunda vez, y el que sufra con el agua ya sabrá lo que ha de hacer, que podéis hacerlo todos si queréis, lo sabéis de sobra. Yo me he bebido un mar por cada barco que zozobre, cuando tanta sal me sobra salgo a patinar al hielo, porque prefiero vivir bajo el cielo a vivir sobre él, ya que viajé a la luna y descubrí que allí no hay miel. Y al volver, mis lágrimas iluminaron las estrellas, sus estrellas cegaron el interior de las botellas que bebemos, dejando el sabor fuerte y agridulce que precede a estos labios, degustando su disfrute, pues, en una boca encuentro a la mejor amiga. Solo quiero beber besos, ojalá que lo consiga, mientras ojos incrédulos señalan al cielo, bailaremos al son de nuestro vuelo, más allá de la raza.